... Buenas tardes a todos, estamos aquí de nuevo en charlas con científicos de la Academia de Ciencias de Morelos y para recordarles esta es la segunda sesión de las tres sesiones que hemos planeado para hablar de organismos genéticamente modificados, en particular de plantas modificadas y en esta ocasión el tema que nos ocupará se relaciona a regulación y riesgos de OGMs y por ello tenemos aquí de invitadas a la doctora Sol Ortiz, quien es directora de Información y Fomento a la Investigación en SibioGem y a la doctora Francisca Acevedo, coordinadora de análisis y riesgo y bioseguridad de Conavio a quienes agradecemos muchísimo que hayan aceptado la invitación y que estén aquí con nosotros en esta sesión que vamos a... esperemos que sea de mucho interés para ustedes Entonces, pues empezaríamos como es costumbre en estas charlas que cada una de ustedes se presente al público y les digan por qué están, en dónde están qué es lo que les ha gustado de su carrera, cómo empezaron y alguna otra cosa que les gustaría comentar, ¿vale? También sería interesante que nos dijeran qué estudiaron y qué hacen, además, de su trabajo Soy que yo empiece, empieza Soy Con mucho gusto y primero que nada muchísimas gracias por la invitación Realmente es un honor estar aquí con ustedes Un gusto venir a la profesión de Conavaca Mi nombre es Sol Ortiz, soy bióloga Estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM Y después hice un doctorado en Ecología, en el Instituto de Ecología de la UNAM también Bueno, antes era el Centro de Ecología, ahora ya es el Instituto de Ecología Y durante mi doctorado tuve oportunidad de ir a hacer una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Oregon Después de mi doctorado, tuve oportunidad de hacer un postdoctorado en Q Gardens y lo que estaba yo trabajando fue el desarrollo ontogenético de conos en la familia Cupresacea No, explícales Era un poquito de ver cómo se desarrollan las estructuras femeninas, que son los conos en esta familia de coníferas, con las coníferas ¿Y las Cupresaceas? ¿Lo que les llamamos piñas? Sí, más o menos sí, pero estas las Cupresaceas tienen unos colitos que parecen bonitas A diferencia de los pinos, que sí, también son políferas Tienen las piñas de Navidad Eso fue lo que estudié en mi postdoctor Y cuando regresé a México, lista para entrar a una universidad, a la UNAM Yo quería entrar en el Instituto de Biología y a trabajar Dije, en lo que salen mis papers, mis artículos de investigación y me dan mi plaza, pues, ¿qué hago por mientras? Tuve la oportunidad de entrar al Instituto de Biología con el doctor Ezequiel Escurra Estoy hablando por ahí del 2001 Y una vez entrando ahí, pues, me gustó Me gustó mucho el trabajo del servicio público de hacer investigación porque también se hace investigación en el sector público y contribuir de otra manera, digamos, al desarrollo del país Entonces, ahí quedé enganchada Estuve trabajando seis años en lo que es la coordinación de bioseguridad del Instituto Nacional de Ecología y luego tuve la oportunidad de pasar a la Secretaría Ejecutiva de la CibioGEM ¿Qué es CibioGEM? CibioGEM es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Másicados y podemos más adelante decir cómo está conformada y cuándo se formó y qué es su objeto Llevo ahí trabajando ya casi siete años Primero entré en la Dirección de Política y Normativa y ahora estoy en la Dirección de Información y Fomento a la Investigación Mucho de lo que hacemos es conformar la ley comentar, ahora sí que como dice el artículo 28 de la Ley de Bioseguridad comentar la investigación en materia de bioseguridad y biotecnología de los Organismos Genéticamente Másicados y para no dejar nada más la parte académica ¿Cuánto? Les cuento muy orgullosamente Soy madre de tres hijas Una grandota que se llama Sol igual que yo y dos más chiquitas, María y Elizabeth y mi esposo se llama Daniel Muchas gracias Al contrario, gracias por esta oportunidad Oye Francis, ¿qué cuéntanos? ¿La podemos decir Fran? Claro que sí Oye Fran, cuéntanos qué haces A ver ¿Qué hiciste, qué estudiaste? Yo soy chilena Sí Este, puedo empezar Soy bióloga Estudié biología en Estados Unidos en Renau College en Iowa Hice un major en biología y después me vine a México y mi papá trabajó en CIMI en el Centro Internacional de Mejoramiento de Mexitrigo y entonces reunió a la familia en México y este, hice mi maestría en el Colegio Cograduado este, hice mi tesis en CIMI en este, el Departamento de Biotecnología este, trabajando en trigo y cebada en ese entonces y luego me fui a hacer el doctorado a la Universidad Politécnica de Madrid en España estuve trabajando ahí con Pilar Carbonero no sé si lo ubicaron mi doctora de tesis y Paco García Olmedo este, con ella estuve trabajando también en cebada este, y en trigo estuve trabajando con los promotores de sacarosas sin taza y cuando terminé el doctorado me regresé a México porque mi marido es mexicano ya lo había conocido aquí durante la maestría y este, entré a hacer un postdoc al Instituto de Ecología en la UNAM con Elena Álvarez Buya ahí conoce a Sol este, y estuve en el postdoc alrededor de cuatro años y medio un inter para volver a Chile de vacaciones y entré a trabajar a Conable entonces pasé de la parte experimental del laboratorio a la parte de estar sentada detrás de un escritorio analizando riesgo en relación a la UGM ¿y qué es Conavi? Conavi es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad y esta institución es una institución del gobierno federal es una comisión intersecretarial igual que es Ibioham y tuvo desde los 90 un interés particular en promover la bioseguridad o sea, el uso seguro de la biotecnología moderno y participó en las negociaciones del protocolo Cartagena también Sol estuvo participando y ha tenido una presencia permanente tanto en negociaciones internacionales como adentro del país se estuvo promoviendo la formación de la CibioG y está muy interesada en que si la biotecnología se usa sea de manera segura por la biodiversidad existente que es su mandato y bueno yo solo tengo una hija no como son son tres yo tengo una hija son amigas se llama Regina tiene nueve años y le va a usar y mi marido Carlos muchas gracias a los dos por habernos invitado a Agustín también que no está aquí con nosotros pero le agradezco mucho de hecho así nada más para pasar el corte la CONAVI tiene un grupo de discusión en bioseguridad que últimamente no ha sesionado pero yo voy a promover que los inviten y que los inviten a participar de una sesión donde puedan interactuar con los demás investigadores que participen muy interesante claro por supuesto después a los que nos siguen por Twitter y Facebook les vamos a regalar este eterno de café y la dinámica se va a publicar en un momento no dejen de comunicarse por Twitter o Facebook perfectísimo muy bien pues entrando en tema o sea quizás lo primero sería esto de que nos dijera Sol que es SibioGEM y cuál es su misión la SibioGEM es una comisión intersecretarial se formó por decreto presidencial inicialmente en 1999 está conformada por seis secretarías de Estado y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología las secretarías que conforman a la SibioGEM a ver si me acuerdo de todas Secretaría de Salud de Agricultura Secretaría de Medio Ambiente Secretaría de Economía la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda por la cuestión de aduanas digamos está conformada por todas las instancias que tienen que ver con la bioseguridad en México y una vez que se conformó por decreto presidencial en el 99 fue retomada digamos la figura en lo que es la ley de bioseguridad existe para quienes no nos sigan en el ambiente nosotros estamos acostumbrados que dice la ley de bioseguridad ya todo el mundo tiene que saber que es la ley de bioseguridad se publicó en 2005 y retomó la figura de la comisión y su objeto es digamos coordinar la política pública en materia de bioseguridad para que las decisiones se tomen de manera consensuada y considerando digamos la visión de todos los sectores involucrados eso es esto y bueno ya nos dijiste Fran más o menos que hace con la bio pero en función de lo que nos ocupa en esta en esta charla nos podrías decir un poco más la importancia bueno empezando por cuál es la biodiversidad o en qué situación está México colocado en su relacionada a la biodiversidad hablando particularmente de plantas y cómo crees que eso impacta o se refleja en estas cuestiones de bioseguridad o sea cómo relaciona porque tiene que regularse y por qué tiene que regularse justamente hace un rato decía yo antes de que empezara el programa que el gran reto que plantea la ley de bioseguridad es un poco decir vamos adelante con la biotecnología moderna o sea con el uso de los organismos genéticamente modificados pero a la vez protegiendo la diversidad protegiendo el ambiente protegiendo la sanidad animal agrícola agrícola y ese es el gran reto en un país como México que es tan biodiverso en plantas yo no me sé los números exactos pero en la parte agrícola México es centro de origen y centro de diversidad genética de una gran cantidad de especies que son de importancia económica mundial y en donde los parientes silvestres todavía están presentes están aquí y en muchos casos solo aquí y entonces México tiene una responsabilidad aún mayor que en cualquier otro contexto entonces ¿por qué se regula? yo diría que porque no sabemos exactamente cuáles son las consecuencias hay mucha incertidumbre eso no quiere decir que la tecnología no se deba fomentar no se deba usar pero si se usa hay que usarla tomando todas las precauciones del caso y para hacer eso una de las cosas que ha fomentado mucho la Conavio es tratar de generar línea base que nos pueda ayudar al gobierno federal a tomar una mejor toma de decisión una decisión mejor informada para justamente reducir los posibles riesgos que en general ni siquiera conocemos ¿no? cuáles serían de esos potenciales cuáles serían los reales ¿no? pero esto podría tener un fin es decir hasta cuándo se puede decir cuál es el riesgo y cuándo se puede empezar a usar un organismo genéticamente magnificado es decir porque es muy difícil establecer el término de cuál hasta dónde podemos decir esto ya es seguro y esto no yo creo que nunca yo creo que nunca podemos llegar a la barrera de que no es seguro o si es seguro lo que sí podemos hacer es estudiar la base y empezar a entender cuáles de los potenciales riesgos son más probables que ocurran y cómo tratar de manejarlos y también lo que hay que poner en la balanza es si vale la pena el esfuerzo de controlar los riesgos ¿no? dependiendo del problema que se quiera resolver con cada OGM en particular hay que medir eso si vale la pena si es un riesgo muy grande y el beneficio es poco o hay otra alternativa para llegar a la misma solución quizá lo descartas en cambio en otro caso donde la solución es fantástica no hay otra no hay otra opción y el no hacerlo lleva un costo muy grande o sea hay que lanzarse y entonces una cosa es ponerle la balanza no vamos a llegar yo creo que nunca a saber si blanco o negro y esta pregunta a cualquiera de las dos también hay que regular la investigación o sea cuando estamos en el laboratorio también tiene que estar sujeto a la regulación no solamente los organismos genéticamente medicados que se liberan o que se pretende liberar pues de hecho la legislación también tiene un instrumento para regular la parte de la investigación la ley de obscuridad tiene digamos tres instrumentos de regulación lo que se llama el aviso el permiso y la autorización y el aviso regula la utilización confinada con fines de investigación científica o de enseñanza entonces si hay una regulación es mucho menor que la regulación para obtener un permiso o una autorización de hecho el aviso lo presenta quien haga estas actividades de utilización confinada dice que es con el que está trabajando en que condiciones y la idea es que la autoridad pueda estar segura de que no se le va a salir del confinamiento del laboratorio del invernadero etcétera que siguen ciertas reglas exacto para mantener en confinamiento el OGM dado que hay tantas otras previsiones asociadas a la liberación del ambiente sería un poco ilógico que lo demás no estuviera regulado de alguna manera entonces si hay esta regulación y un poco retomando también la pregunta anterior de por qué tenemos esa necesidad de regular surge mucho esta visión de regular los organismos genéticamente modificados y el uso de la biotecnología moderna con la Agenda 21 curiosamente la Agenda 21 que es esta serie de programas que se plantearon desde 1992 cuando se firma la cumbre del río etcétera en donde dentro de la Agenda 21 hay un programa que habla del uso racional de la biotecnología y se le reconoce un gran potencial a la biotecnología entonces se habla de vamos a tratar de utilizar esta herramienta como cualquier otra con 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 la medida de las posibilidades porque tiene un potencial para contribuir al desarrollo sustentable pero el mismo artículo el mismo programa este reconoce que para hacer un uso racional responsable de la biotecnología tiene que estar asociada con ciertos instrumentos de evaluación de riesgo y desde ahí surge la necesidad de ir acompañando el uso de la biotecnología con una regulación que haga que se use de manera segura entonces digamos tiene también su historia y nosotros que somos un país que forma parte de la Convención de Diversidad Biológica y también somos parte del Protocolo de Cartagena que es un instrumento internacional que habla de la regulación del movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados al momento que nosotros lo ratificamos y después entra en vigor en 2003 que de hecho ya va a cumplir 10 años nos vemos en la obligación también de regular vamos a hacer un corte y regresamos y regresamos y regresamos Gracias. 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 maíz genéticamente modificado por introducción en transgén, hay como el evento riesgoso cuál es, cuál es el que ustedes consideran como evento riesgoso y cómo determinan entonces la probabilidad de que eso se vuelva entonces un peligro. Esta es una pregunta muy interesante también porque lleva varios componentes, digamos, como se hace en términos muy técnicos la evaluación de riesgo y ahí también vale la pena decir que puede tener diferentes enfoques, pero empezando por la actividad, tú identificas la actividad, la siembra de un maíz genéticamente modificado, primer punto tiene que ser casuístico, no es cualquier maíz genéticamente modificado o cualquier organismo genéticamente modificado, entonces está muy bien la pregunta empezar por qué pasa con un maíz, pero ahí tenemos que empezar también qué maíz genéticamente modificado, cuál es el evento que le estamos introduciendo o evaluando, entonces si es un maíz genéticamente modificado que tiene una propiedad de resistencia a plagas, es diferente la evaluación que se va a hacer si es un maíz tolerante a herbicidas. Y una vez que tenemos identificada la actividad, tenemos que tener claro cuál podría ser el efecto adverso, esa es otra parte de la evaluación de riesgo de contextualizar el efecto adverso y aquí es algo que nos establece la normativa, no es algo que nosotros decidamos como evaluadores de riesgo, sino que la ley te dice, tienes que proteger la diversidad biológica, la diversidad genética, tienes que proteger el medio ambiente, los parientes inveses, etc. Entonces ahí nosotros podemos identificar posibles efectos adversos en función de lo que tenemos que proteger que nos establece la legislación. Y el chiste de la evaluación de riesgo, digamos, es cómo juntamos esta actividad con este efecto adverso, cuál es lo que le llamamos nosotros la ruta al daño o la ruta de exposición que nos va a dar este efecto adverso. Y ahí tenemos que hacer cada uno de los pasos que nos va a llevar a este efecto adverso y establecer con la información que tenemos si es factible o no que ese efecto adverso ocurre. Entonces, por ejemplo, un efecto adverso podría ser que visualizamos que con el uso de maíz genéticamente modificado se va a afectar la resistencia o no de las plagas que ya atacan el maíz. Ah, bueno, ese es un efecto adverso desde el punto de vista agrícola, porque no queremos usar un pesticida más fuerte, etc. Pues, ¿qué son los pasos para llegar a ese efecto adverso? Otro podría ser, como efecto adverso, que no queremos que se erosione la diversidad genética de los maíces criollos. ¿Qué tendría que ocurrir para llegar a una erosión de los maíces criollos? Es lo que se hace con una evaluación de riesgo. ¿Y cuánto tiempo toma evaluar ese riesgo? En el caso particular del maíz. Es muy interesante eso. De acuerdo a la ley, y ahí me voy a remunerar a la ley, es los evaluadores de riesgo tienen un periodo para hacer su evaluación en función de la información que les entreguen los promoventes y dar una recomendación a los tomadores de decisiones. Si la solicitud es una liberación experimental al ambiente, y aquí vale la pena quizás hacer un pequeño paréntesis, la ley de bioseguridad establece tres tipos de liberación. Ya hablaba de los tres instrumentos, la autorización es para consumo humano animal, el aviso para utilización confinada y el permiso es para liberación al ambiente. Hay tres modalidades que le llamamos nosotros, que son los tres pasos. Desde una perspectiva del protocolo de Cartagena, que se caso por caso y paso por paso, es liberación experimental, programa piloto comercial. En teoría, la liberación experimental, tienes en lo que entregan la solicitud y tú la respondes, son seis meses, liberación programa piloto son cuatro meses, no, tres meses creo, y liberación comercial son cuatro meses. Entonces, digamos, son los tiempos de ley. ¿Qué tanto tiempo se debe de tardar alguien para juntar toda la información que pueda establecer? Ahí sí puede ser muchísimo más tiempo y muchas pruebas y muchas veces no todas se hacen aquí en México, sino de, pues vienen de fuera y qué tanto esos datos que vienen de fuera son extrapolables a nuestras condiciones, pues son también cosas que deben de considerar el evaluador. Bueno, aquí tenemos una pregunta del público que se relaciona un poco con lo que comentan y quizás Fran, la podréis contestar, dice, ¿es cierto que los OGM afectan a la biodiversidad? No lo sabemos. Esa es la verdad. Y justamente aquí el planteamiento, al menos de la CONABIO, ha sido, vamos a evitar que haya flujo génico, no porque el flujo génico de un gene a un pariente silvestre o a una raza de un cultivo, como podría ser el maíz, sea malo per se, sino porque no conocemos las consecuencias de la introgresión a través del tiempo. Nada más te interrumpo un segundo porque habría que explicarles qué es flujo génico, a qué nos referimos con flujo génico y también a introgresión, que son las palabras aquí. A ver, en términos simples y llanos, flujo génico es el intercambio de información genética entre organismos. Y en el caso del maíz sería el polen que vuela. Exacto. Que se deposita en el otro. Que poliniza a una planta y que genera una nueva descendencia. Eso sería flujo génico. Introgresión es que eso que entró se fije a través del tiempo y se mantenga ahí a través de las generaciones. Volviendo atrás a lo que comentaba Sol respecto a la evaluación de riesgo y tú decías, ¿cuánto tiempo? Eso es en el caso por caso, ¿no? Exacto. Pero realmente para entender al final de cuentas todo el proceso, nos tenemos que ir al paso por paso que comentaba Sol, del experimental piloto hasta llegar a la comercial. Entonces ninguna liberación por sí sola se van a llegar a resolver cuáles son esas incógnitas y cuáles son esos riesgos reales y cómo manejarlos. O sea, eso es un proceso donde tú vas conociendo en una liberación algunos elementos y los vas sumando a tu conocimiento y con eso vas manejando los posibles riesgos a través del tiempo. Así funciona. Ahora, en el caso de maíz, o sea, se dice y a lo mejor a algunos de las personas que nos escuchan, lo han escuchado también, es que esta, digamos, escape de los transgenes hacia el ambiente y por lo tanto la probabilidad que estos lleguen ya sea a través del polen a otros individuos, también podría ser, no nada más eso, o sea, tú podrías calcular la frecuencia de polinización en el maíz, ¿no? Y eso te podría dar un valor de riesgo. De probabilidad. De probabilidad para riesgo. Ajá, exacto. Pero también está la... Vamos a hacer una pausa, estamos en charlas con científicos y volvemos en un momento. Ok. Hola, soy Miss Connie y mi querido esposo, el Dr. Connie, les va a presentar el video de transcripción y traducción. Como hemos visto con anterioridad, el ADN guarda la información genética de la célula. Pero para que la célula pueda hacer uso de esta información, el ADN debe ser convertido en ARN. Este proceso es llamado transcripción y es catalizado por la ARN polimerasa. Esta enzima genera ARN de una sola cadena de forma precisa y veloz. Por otro lado, para pasar de ARN a proteína, el alfabeto cambia. Cada triplete de nucleótidos se traduce a un aminoácido. Todo este proceso es catalizado por el complejo ribosomal, dando como resultado una proteína. Estamos de regreso aquí otra vez en charlas con científicos y estaba en medio de preguntarle a Fran, que nos aclarara este otro factor que se puede sumar a lo que describiste hace un momento como flujo génico, que es esto de que hay un flujo de semillas, en donde también evidentemente tienes flujo de genes, en el sentido de que los genes de un maíz que se cultivó en Chiapas pueden irse a Guerrero, por decirte, porque la gente lo lleva. Y entonces en México probablemente ese es un factor adicional que podría no ser tan importante en países desarrollados donde esto ocurre, incluso en mayor intensidad. Y entonces, ¿cómo lo ves tú en esa parte? Sí, de hecho, cuando yo decía flujo génico, me refería al intercambio genético entre organismos y eso incluye flujo de semilla, flujo de polen, flujo de semilla. Obviamente en el contexto mexicano y la agricultura mexicana, el factor semilla, movimiento semilla en general, y en particular en maíz, pero en otros cultivos, es determinante, es mucho más importante que el de polen, aunque el de polen también tiene un factor importante. Y hay una complejidad adicional en el caso de México. Por el tipo de agricultura, generalmente los agricultores, y eso tiene que ver con la diversidad genética agrícola que existe en México, lo que hacen es que cultivan, consumen, pero a la vez seleccionan para el próximo año y vuelven a sembrar y además intercambian, experimentan, venden, compran, mueven. Hay muchos migrantes, hay gente que se va al norte de México, por ejemplo, a trabajar las zonas agrícolas altamente tecnificadas o que se van a Estados Unidos, vuelven con cosas para probar, porque eso está dentro de su naturaleza. Y entonces una de las preguntas claves es ¿qué pasa en esas circunstancias? Pues el hecho es que es inevitable el que se mueva y entonces la pregunta es ¿quiero que se mueva o no quiero que se mueva? ¿Qué efecto tiene el que se mueva? ¿Tiene un efecto sobre las razas, en el caso maíz? ¿Tiene un efecto sobre los parientes silvestres en México? El papá del maíz es el teosincle y hay intercambio genético con algunas razas de teosincle. Entonces, ¿qué efecto podría tener eso a largo plazo? Como les decía, son consecuencias que no conocemos y por lo mismo, como con habíamos tratado de evitar que ocurra siquiera, pero controlar a las personas es muy difícil. Y hay otro factor adicional agregado y ese es el tema de la bioseguridad que va mucho más allá de la biología, que tiene que ver con todos los otros aspectos. Y un aspecto que a mí en particular me preocupa mucho es el aspecto de propiedad intelectual. Porque aquí son dos mundos, como en la época de Cristóbal Colón, que se encuentran, ¿no? Un mundo de la agricultura tradicional que guarda su semillita, la vuelve a sembrar, incluso se beba la semilla de una generación a otra en el campo rural, versus un concepto de compra de semillas con cada generación, generalmente híbrido, donde tú estás buscando los más altos rendimientos. En el caso de la agricultura menos tecnificada, quizás no se está buscando los más altos rendimientos, sino son otros factores que juegan en la selección. Por ejemplo, qué tan rica es, qué tan buena es para hacer tortillas, qué tan buena es para hacer tortillas, ¿no? Tortillas negras, mudas, exacto. Hay muchos otros componentes y entonces realmente la discusión va mucho más allá de si es GM o no es GM. Tiene que ver con dos tipos de visiones agrícolas y de producción de alimentos que se encuentran. Y eso, ¿quién lo decide? ¿Cómo se decide? Es la gran polémica, ¿no? Yo tengo una pregunta, perdón, que me está quemando. Y es, ¿qué tanto realmente en el segundo caso, no en la agricultura tradicional, sino en la intensiva, qué tanto realmente es el OGM o es la agricultura intensiva la que plantea una agresión hacia la diversidad? En el caso del maestro, tú estás importando un híbrido, lo estás cultivando de una manera intensiva. ¿No es más agresivo eso que un OGM que a lo mejor se fija o no se fija un pedacito de un GM que generalmente tiene que haber selección para que se fije, ¿no? Sí, yo creo que son las dos cosas. Son las dos cosas y no es una sobre la otra. En el caso del OGM, y lo decía Sol, es caso por caso. Cada construcción genética va a ser diferente. Entonces, muy diferente que estemos hablando de una resistencia a una plaga que de una construcción para producir bioplásticos. ¿Y qué pasa con un bioplástico si se libera accidentalmente en el consumo humano donde los mexicanos consumen cerca de 350 gramos diarios promedio de maíz? Entonces, ahí es algo que hay que analizar. Pero ahí sí te fuiste en la historia. Sí, no, no, por supuesto. En el día de la historia moriríamos. Por eso digo que es caso por caso. Cada construcción genética, cada evento, cada característica, dónde la libera, en qué espacio, bajo qué medidas, etc., va a hacer que sea más o menos problemático en comparación con la agricultura tradicional. Porque el chiste es buscar justamente la solución del justo equilibrio para que las dos puedan coexistir. Porque la fijación de un carácter, o sea, uno dice que siempre es porque hay una fuerza de selección sobre ese carácter particular, pero en realidad no necesariamente. Porque depende en dónde está insertado ese carácter. La fuerza de selección puede ir sobre una región, ¿no? Y eso puede estar dado por las cosas que estén alrededor de esa región. Ahora sabemos que tú puedes seleccionar zonas, o sea, zonas que aparentemente no son útiles y ahí están y se fijan y todo el tiempo están. Y no entendemos por qué están. Bueno, algunas cosas ya las entendemos ahora, ¿no? Entonces, ese es un punto que también es una cuestión conceptual que no se toma en cuenta. Porque vas desechando conocimientos que dices, o más bien vas tomando conocimientos que crees que ya son seguros. Y la historia cambia. Ha cambiado tanto en los últimos 10, 15 años que ahora tenemos que considerar otras cosas que antes no considerábamos, ¿no? Entonces, yo me regreso a la pregunta ahora, me voy con Sol en el sentido de que así como lo plantea Fran, ahora resulta que tú mides, o sea, medir el riesgo, o sea, ya nos dijiste que hay tres elementos, ¿no? Y nos dices que la probabilidad, hay que medir la probabilidad primero del evento que consideras riesgoso, ¿no? Y después el riesgo, pedir el riesgo con la consecuencia. Pero entonces estos eventos de transferencia génica, cuando son tan complejos, ¿existen modelos que te permiten calcular la probabilidad de riesgo o de transmoviedos de riesgo, o de transferencia genética, que sería el primer elemento a considerar? Pues, más que modelos, ya hay muchos experimentos también, ¿no? De qué tanto se mueve el polen, por un lado, eso sí, y la otra parte es lo del movimiento de semillas. Y nada más, antes de pasar aquí, quiero nada más atender un poquito a esta cuestión de lo que mencionabas, porque, de hecho, también la evaluación de riesgo se supone que tiene entre sus principios que ser comparativa. Y justamente parte de la comparación es qué es lo que ya estamos haciendo con la agricultura. Y la agricultura, pues, es una de las mayores fuerzas que le ha dado el traste a la biodiversidad, porque significa no sólo abrir y arrasar, sino además la cantidad de insumos que requieres, ¿no? Este, mover agua, acceder a... Entonces, partimos de eso, ¿no? De que la agricultura ya es, en sí, una de las fuerzas que están pegando lo más duro a la biodiversidad. Y desde una cierta perspectiva, lo que buscas es, dado que no tienes opción en decir, ya no hago agricultura, porque, pues, de ahí comemos todos, es cómo hago una agricultura más sustentable. Y yo creo que el uso de estas tecnologías de manera segura y responsable pueden contribuir a eso. No me voy a ir muy lejos, pues, están los ejemplos del algodón en el norte de México. O sea, cuando empezó el problema de la plaga del gusano rosado, y podemos cuestionarle muchas cosas a la agricultura en sí, los agricultores, los algodoneros, estaban echando 16, 17 aplicaciones por temporada de pesticida. Y entonces, hay un beneficio del uso del algodón transgénico en el norte, pues, muy claro de entrada, porque de 16 a 17 aplicaciones le bajan a una o dos. Y eso, ¿qué significa? Pues, menos exposición de los pesticidas para los agricultores, que es un beneficio a la salud, y menos uso de pesticidas, que también tiene un beneficio al medio ambiente, independientemente, que también les mueven en sus bolsillos. Y de hecho, por eso, a la fecha, se sigue usando el algodón. El algodón transgénico. Y qué pasa con los herbívoros, porque esos algodones son resistentes a las plagas a través de las toxinas CRI. Así es. Pero además, llevan la resistencia herbicida, ¿no? Y entonces, o sea, la... No sé si todos, pero algunos sí. En los de Tamaulipas, sí. O sea, entonces, ahí aplicas menos insecticida, pero a la larga, acabas después de 15 años, que duró el algodón, creciendo el transgénico, bueno, menos, ¿no? Por 10 años duró... 96 empezó, más o menos. Este, se ha aplicado en esos mismos terrenos herbicida por todos esos tiempos, ¿no? Ya no se aplicaba tanto herbicida, pero ahora lo tienes que aplicar, porque justamente la manera de mantener tu transgénico, o sea, los algodones que quieres ahí, es a través de mantenerlos. Es una sola aplicación, ¿no? No, no. Al principio. De hecho, sí, porque no requieres aplicar más. Cuando ya está el algodón, pues puedes hacer una sola aplicación, que son herbicidas que, de hecho, se usan más ahora, porque son herbicidas menos tóxicos. O sea, el cultivo, ya lo quiero decir, durante todos estos años, ¿cuántas veces se ha sembrado en los mismos terrenos el algodón? O sea, cada vez que siembras, tienes que aplicar, no aplicas una sola vez. No, son tres o cuatro. Bueno, según. Por lo menos lo hago uno o dos, pero... Pero bueno, ese es un... Son de las cosas que hay que variar. Y no significa que si no usas el algodón transgénico, no apliques herbicidas, porque también... Ese es el punto. Esa es la comparación. Si tienes ya una agricultura convencional en donde, de todas formas, estás usando un herbicida, a lo mejor estás usando un herbicida que es con compuestos activos más tóxicos que este herbicida que se seleccionó. Son de las cosas que se tienen que evaluar. Vamos a contestarles a la gente que nos está escuchando. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué normas rigen el uso de los OGMs en agricultura? Esa es una pregunta. El término norma como tal, que es norma oficial mexicana, puede ser, no hay ninguna ahorita. Se inició el uso, digamos, la regulación de los OGMs en México en 1995 con una norma, que fue la norma FITO 056. Previo, se hacían solicitudes, porque la primera solicitud fue en 1988, de un tomate. Se hizo un comité, etcétera, y después se hizo esta norma. Cuando entró en vigor la ley, la norma fue, digamos, creo que le dicen cancelada, no sé qué. Pero se regula con muchos otros instrumentos. Está la ley de bioseguridad, está el reglamento de la ley de bioseguridad. Hay aparte el reglamento de la CIDIOGEM, las reglas de operación de la CIDIOGEM. Y ahí se está trabajando en tres normas. La norma de reportes de resultados, la norma de evaluación de riesgos y otra norma que yo no recuerdo. Pero de las que están actuales es más bien el reglamento que lleva a los requisitos. Estamos en charlas con científicos. Vamos a hacer un corte porque eso se está poniendo muy bueno. Y regresamos. Hola, soy la doctora Connie, y en este video te vamos a hablar de la regulación transcripcional. Para ir a la playa, llevamos bloqueador, un traje de baño y lentes de sol. En el invierno usamos chamarras y bufandas. Para cada condición ambiental nos preparamos. De la misma manera lo hacen las células. Para definir qué se expresa en ciertas condiciones ambientales, hay proteínas llamadas factores de transcripción que identifican y se unen a los genes necesarios en ese momento. El grupo de genes que se necesita en determinada condición posee una secuencia identificadora única, llamada promotor. De la misma forma que un semáforo o los señalamientos en las carreteras nos marcan si se puede pasar o no, el límite de velocidad o la distancia que nos falta por recorrer, las zonas reguladoras permiten definir el momento y el número de copias de ARN que se hará del gen. De esta forma hay factores de transcripción que activan la transcripción de un gen y otros que la reprimen. Estamos de regreso en charlas con científicos y tenemos muchas preguntas, en particular para la SibioGEM o la CONAVIO. ¿Sería posible saber en 20 años si hubo un impacto en usar NO o EGM? ¿Quién de ustedes quiere contestar? Pues más que nada lo que está reportado hasta ahora son impactos positivos. Los impactos negativos son muy difíciles de medir, pero hay varios reportes de cosas que llaman la atención, por ejemplo en China justamente desplazamiento de nichos ecológicos, donde ya no está una plaga y entonces entra una que era secundaria y que se vuelve primaria. Estos efectos de los que uno no se está imaginando, pero que también juegan un papel importante de lo no esperado. Algo que está pasando con el calentamiento global, por ejemplo. Hay nuevas plagas, nuevos nichos. Exacto, exacto. Entonces sí, sí, sí lo hago. Otra pregunta dice, ¿hay ya OGMs que se cultivan en México? ¿Sol, quizás? Sí. Tenemos, como les mencionaba, desde el 88 fue la primer solicitud para un tomate genéticamente modificado. Se aprobó en su momento, pero ahora ya no se cultiva. Lo que cultivamos en México es sobre todo algodón, soya y a nivel experimental, maíz. El algodón ya está a nivel comercial y lo tenemos cultivando en México desde 1996 fueron las primeras solicitudes. Sobre todo se cultivan en norte del país, en la región que le llaman la Comarca Lagunera, donde es una zona algodonera. Bueno, aquí tenemos tres preguntas muy interesantes. Los OGMs son más baratos, consumidor y campesino. La regulación incluye el etiquetado de productos y se da seguimiento a organismos y se autoriza la liberación. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo con la primera. No, no son más baratos. Y generalmente para que se introduzcan se subsidian. De por sí la agricultura en muchos casos está subsidiada. Entonces, para que se integre al proceso normal de los agricultores, hay como un subsidio para ayudarlos a que comience la actividad. Pero no es más barato. Y nuevamente, si lo comparamos con la agricultura tradicional, donde no se compra la semilla, pues sí, no es más barato. Ahora, hay que poner en la balanza, porque si sube el rendimiento, sube la productividad, usan menos plaguicida, usan menos herbicida en algunos casos, pues quizás sí, pero es caso a caso. Entonces no es un asunto de más barato o no. Y quizás esa pregunta es como más de mercado que habría que preguntarle a los productores. Si lo están usando, seguramente algún beneficio económico deben de encontrar. ¿La regulación es el etiquetado de productos? De hecho, el 101 de la ley establece un etiquetado siempre que se dé una diferencia sustancial entre el OGM y el convencional. ¿En la proporción, dices? No, cuando se hace la evaluación de inocuidad que la hace la Secretaría de Salud, y ahí retomando lo de los instrumentos de regulación es la autorización. Después de una evaluación de inocuidad, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS determina si es tan sano como el convencional, da la autorización. Cuando se hace esa autorización, si el OGM tiene alguna característica diferente, por ejemplo un cambio en la proporción de ácidos grasos del convencional, entonces sí se debe de etiquetar. Si se encuentra sustancialmente equivalente, no se etiqueta. Y esa es toda una discusión también, porque hasta ahora la mayor parte de los OGMs que se han autorizado por la Secretaría de Salud, que llegan a 116 eventos la última vez que chequeé el registro, y de hecho se aprovecha de hacer un comercial. Cualquier duda de que quieran saber qué se está autorizando, dónde se está sembrando, etc., los invitamos a la página de la SibioGEM, le dan SibioGEM y por ahí aparece, y en el Registro Nacional de Organismos Genéticamente Modificados viene toda la información de lo que se ha sembrado desde siempre hasta ahora, unos con más o menos detalle, pero el punto es que si no hay una diferencia sustancial, no se requiere el etiquetamiento. Y ahí podríamos decir que es controversial el hecho de que no se tenga que etiquetar, que no se etiqueta nada más por el proceso, se etiqueta si el producto es diferente. Y aquí el argumento de la Secretaría de Salud es que si yo estoy autorizando algo como equivalente a convencional, pues no tendría por qué etiquetarlo. Desde el punto de vista del consumidor a lo mejor es otra historia, de que si quieres comprar no porque sea menos seguro o menos inocuo, sería igualmente inocuo, sino porque quieres un tipo de producción, entonces ahí podría tu opción ser ir y comprar orgánicos. Que de hecho es un punto que se trata de poner en otra canasta, porque justo puede ser preocupación del consumidor y no necesariamente de salud, pero son de las cosas que hay que atender, ¿no? Sí, porque en otros países en donde ha costado trabajo que entre la autorización de un maíz o de un producto agrícola modificado, pues se atiende inmediatamente a las preocupaciones del consumidor, y entonces eso hace que todo sea más fácil, ¿no? Obviamente con el riesgo. Sí, yo creo que ahí es que los consumidores también tienen que estar bien informados para que tomen una decisión informada y no nada más porque dice transgénico y suena... Sí, o sea, yo creo que asusta un poco a la gente que quiere introducir a los transgénicos que diga transgénico y la gente no lo compre, pero es como cuando pones el cigarro o cuando pones el alcohol, o sea, está ahí, la gente decidirá si... Está como un tomate. Sí, exacto, y fuman, ¿no? Pero esto es eso, la etiqueta está muy relacionada con algo negativo, ¿no? Entonces primero habría que hacer como una campaña de información de qué es un transgénico y ya... ¿Quién de ustedes quiere comentar sobre... ¿Se da seguimiento y cuánto tiempo después de que se autorice la liberación? Pues también es casuístico, ¿no? Asociado a las liberaciones, muchas liberaciones, muchos permisos de liberación al ambiente están asociados a condicionantes de monitoreo. Por ejemplo, en el algodón. ¿El algodón? En el norte de México. Hasta donde yo entiendo, hay un programa de monitoreo de resistencia. Y entonces ese programa lleva varios años y de hecho se mantiene, porque no se quiere que se pierda la característica de resistencia. De hecho, en la CibioGem, y aquí es otro comercial, tenemos la obligación de fomentar la investigación tanto en materia de bioseguridad como de biotecnología. Y ahorita tenemos, dentro de los proyectos que estamos financiando, un proyecto independiente para... ¿Financiamiento? Sí. Hay financiamiento para estas cuestiones. Para ver la evolución de la resistencia de las plagas en el caso del cultivo del algodón. Pero en el caso del algodón también está esta situación de que parece que ya hay contaminación de algodones nativos, ¿no? Por el mismo transgente, tanto por el CRI como por el SIDA. Sí. De hecho hay una publicación de Molecular Ecology, creo que 2011, ¿no? Y prueban a nivel de expresión de proteína, no el de DNA, pero sí a nivel de expresión de proteína, con el ISA, la presencia de supuestamente construcciones genéticas, de varias construcciones CRI y de tolerancia a glifosato. Entonces, lo más interesante del asunto es que también han identificado proteínas juntas en una misma población que no existen comercialmente disponibles. Y eso lo que lleva a pensar es que ha habido introgresión en más de una ocasión. O sea, ha habido flujo de introgresión en más de una ocasión. Ya se han fijado. Y bueno, la Conabia está financiando estudios justamente para estudiar estas poblaciones que están modificadas. A ver, ¿qué pasa? Es lo que yo les decía. No porque estén ahí es bueno o malo. No sabemos cuáles son las consecuencias. Pero eso es importante lo del monitoreo también. Pero fíjate, esas poblaciones en algunos casos están a 700 kilómetros de las vibraciones. O sea, que el hecho de guardar cierta distancia no necesariamente garantiza que evitemos el flujo génico como inicialmente pensaba. Pero en ese caso probablemente la semilla fue llevada por alguien. Seguramente, aunque también se sabe que la semilla se mueve por agua. Y entonces aquí, en el caso del algodón, entonces aquí realmente es lo que yo hablaba de las complejidades y de que no tomamos en cuenta todos los factores. Muy bien, pues otra de las preguntas, decía que se hace para poder liberar un OGM que creo que ya lo mencionaste hace un momento. Y entonces, preparamos por contestada. Y dice, ¿quién se encarga? Otra más, dice, ¿quién se encarga de que la ley se cumpla? Pues vamos a decir que es de acuerdo a las competencias. Entonces, la competencia de la parte de Zagarta, pues la Secretaría de Agricultura, tiene personal de inspección, de vigilancia, que van y verifican que las liberaciones cumplan con las condicionantes de los permisos. Ha cambiado y se ha incrementado el personal. Me platicábamos hace un rato que de lo que fue el inicio de cuando México ratificó el protocolo de Cartagena en 2002 a la fecha, ha incrementado muchísimo el personal, sobre todo de la Secretaría de Agricultura, que es la instancia competente. Y por lo menos de las liberaciones de maíz, van y las inspeccionan todas. Quizá no todas ahora las de algodón, también porque hay limitación de personal, aunque ha crecido mucho, tienen 45 inspectores, que no tenían hace unos años, pero sí hacen una labor de inspección y vigilancia. Ahora, asociadas las liberaciones, tenemos una red de monitoreo, que lo que queremos hacer es no nada más ir y verificar en las liberaciones, sino en el resto del país, que no es fácil, y por eso se construyó esta red de monitoreo, en donde se involucran muchas otras instituciones que están interesadas en apoyar esto. Y lo que queremos es ver, no quedarnos en la parte de ver presencia, sino ver cuáles pueden ser las consecuencias de esa presencia, que es lo que decíamos, los componentes de este riesgo. Entonces, está esta red de monitoreo. También los invitamos a visitar la página de la CIVIOGEM, si son una institución de investigación, se pueden meter y ver y proponer ser parte de la red de monitoreo y ojalá que esta red crezca. Exacto. Mira, otra pregunta más, si todavía nos da tiempo, es si se analizan alternativas antes de usar los OGMs como una herramienta. Más bien, como para ser un problema. De hecho, en el régimen especial de protección al maíz, quedó como una de las comisionantes, antes de dar los permisos para el caso del maíz, no para todos los otros cultivos, sí analizar las otras alternativas. Y es algo que entiendo se le solicita a los promoventes. Sí, ya más en el reglamento de la ley, sí aparece en algún punto de que el mismo promovente pueda presentar cuáles son los beneficios de esta versus cualquier otra tecnología. De hecho, nos dicen aquí que creo que también ya se contestó, dice, sería posible saber en 20 años, si hubo un impacto de un OGM o no. Ahorita lo que sabemos en 15 que lo hemos usado, es que ha sido, como te decía, para el caso de los morones, ciertos beneficios. No tenemos una bolita mágica para saber dentro de 20 años qué va a pasar. Claro, porque el problema más serio es el ecológico, que no sabes, porque para eso se requiere que pasen mucho tiempo. Pero lo que sabemos, a lo mejor nos puede servir, ¿no? Y lo que sí sabemos es que los híbridos y los criollos han coexistido por los últimos 60 años, desde que empezó la Provisión Verde, que se empezaron a usar los híbridos mejorados, etc. Y aunque en su momento se pronosticó también que vamos a perder los criollos y no vamos a tener, bueno, qué ha pasado ahorita. Es lo que podemos tener como ciertos elementos de juicio, ¿no? No es lo mismo, hay dos o tres genes más de por medio, pero con la coexistencia que se ha dado, pues siguen ahí los criollos, siguen las razas, afortunadamente, y yo creo que porque hay un elemento muy importante, y es la selección de los campesinos. Mientras ellos sigan seleccionando sus variedades y sus razas, mientras nosotros las sigamos usando, mientras nunca nos dejemos convencer de un pozole que no tenga maíz cacahuacintra, sino un maíz dulce amarillezco, mientras no nos usa eso, se van a conservar. Lo que se usa se conserva. Entonces es mucho la labor de los campesinos y de cuidar que los reglamentos se cumplan también en relación a lo otro. Pues me temo tristemente que vamos a tener que terminar aquí nuestra charla y pues será motivo para otra más porque nos quedan muchas preguntas y temas sobre el pintero, sobre estas preguntas. De hecho tenemos una tercera charla que se trata del debate. El debate precisamente sobre los ojeños, el valor que tienen y la parte ecológica, la parte productiva, la parte salud. Esa es la tercera charla. De hecho algunas de las preguntas que quedaron se podrán contestar en la próxima porque se refieren a ese tema. Ya tenemos ganadores de los termos, nos comunicaremos con los ganadores por vía Twitter y Facebook. Y bueno, esto ha sido charla con científicos. Hablamos hoy en especial de OGMs y de riesgos y de evaluación de riesgos y de regulación. Y le agradecemos muchísimo a Fran y a Sol del que vayan a estar con nosotros. Buenas tardes a todos y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.